¿Qué tal? Saluda Corina Ardón. Iniciamos con las noticias más impactantes de este día. Un ataque armado en contra de un bus de la Ruta 101 se registró a plena luz del día en la zona 1 de la capital, en donde varias personas resultaron heridas. Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un bus de Ruta 101, cuando al llegar a la 19 calle y décima avenida de la zona 1, sujetos desconocidos abordaron la unidad de transporte y dispararon en repetidas ocasiones en contra del piloto, logrando herirlo de gravedad. Resultó herido de bala, un pasajero y dos más resultaron con golpes leves. El piloto fue identificado como el señor Armando Estuardo Monroy, de 36 años, el señor Agustín Acabal Pérez, de 53, originario de Salamá, según indicó él mismo, la señorita Irene Rafaelli y la señorita Carla Carmen Yanel Lemus. Estas últimas dos personas resultaron con golpes, debido a que cuando se suscitó el incidente, pues la mayoría de tripulantes del bus quisieron bajar de una forma apresurada y pues en el mismo hecho resultaron con golpes. Los heridos fueron estabilizados y trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Ciudadanos expresaron su molestia y repudio ante estos hechos y se exigen más seguridad en ese sector. Aquí más que todo, entre veces viene la seguridad aquí, como puedes ver de aquí para allá, entre veces aquí en la 18 calle, les saltan a las personas y todo eso, y los policías solo se asoman, solo ya cuando ya está el muerto ahí nada más. Deberían de aplicar la pena de muerte.